¡Dora! ¡Hola! ¡Van Dora! ¡Tuturututu Dora! ¡Eso es! ¡Tuturututu Dora! ¡Tuturututu Dora! ¡Vamos! ¡Dora, Dora, Dora! ¡Dora! ¡Sale por el sol desde la aurora! ¡Te puedo ayudar para llegar a la montaña! ¡Vamos, salta! ¡Let's go! ¡Tú puedes guiarla! ¡Concierta, Dora! ¡Tuturutu Dora! ¡Tuturutu Dora! ¡Zorro no robe! ¡Zorro no robe! ¡Oh, rayos! ¡Dora de exploradora!